hola mi nombre es miguel malqui y en esta oportunidad voy a mostrarles un trabajo acerca de un reporte estoy usando para ello la base de datos norwens en el mysql workbench y bueno estoy armado mi código que consta básicamente de tres paquetes paquete down donde hago la conexión paquete management porque estoy usando jcf el framework primefaces para lo que es la vista y un paquete de modelo que es empleado donde voy a mostrar los datos todo lo estoy extrayendo a partir de la base de datos norwens de la tabla empleado solo voy a trabajar con dos campos bueno con tres pero voy a mostrar dos el código y lo que voy a mostrar son sólo el nombre en el nombre y éste el salario no entonces voy a pasar a explicar cada uno de los de las de los paquetes y las clases en el paqueteado tengo la clase empleado dado que es básicamente donde obtengo la conexión no importa los paquetes que voy a necesitar a la clase empleado le voy a crear un método listare empleado donde estoy pasando una excepción en caso de que haya algún error inicializo mi lista de empleados que voy a tener como nulo iniciar la conexión como nulo y dentro de la sentencia trae voy a ejecutar lo que se va a ejecutar correctamente entonces bueno en el class for name le paso la clase el conector en la conexión bueno abro la conexión pasando los parámetros el puerto en la base de datos el nombre de la base de datos el nombre de un usuario que en este caso es root y el password que es mycql luego armo mi query y le digo que de la tabla empleado me traiga simplemente el código el primer nombre y el salario que es lo que voy a mostrar entonces ejecute el query la lista creo un arreglo de lista luego recorro esa lista que he obtenido del query y le digo que para cada uno de estos bueno lo voy a lo voy a guardar en un objeto empleado que estoy creando y voy a guardar cada uno de los atributos que estoy obteniendo de la base de datos como son el el employee id, el first name, el salary y luego lo añado al objeto que les había mencionado bueno esto lo había puesto simplemente para controlar el flujo luego cierro la conexión y en caso de que no haya algún error bueno le voy a pintar esto una excepción bueno acá también en caso de que no haya pinto la excepción y cierro la conexión y al final retorno a la lista eso es básicamente lo que es el paqueteado en la clase de empleado dado luego en la parte de administrador simplemente muestro creo los métodos listar y graficar que son básicamente los métodos importantes antes de ello pues le creo tres atributos a mi clase como son lista que es donde voy a obtener la lista de empleados de la base de datos y dos atributos que son las gráficas uno de la torta o pie y el gráfico de barras entonces en el constructor le digo que ni bien me cargue la página ni bien lo ejecute lo vaya a listar entonces llamo al método listar abro la conexión si en la conexión misma llamo al método listar empleado si entonces ya esto llama aquí a la clase dado listar empleado me hace todo lo que les había explicado anteriormente lo guarda en el resumen set y todo eso luego bueno también tengo el método crear perdón graficar que es donde inicializo bueno el gráfico los dos los dos gráficos tanto el de torta como el de barro primero el de torta que es un poco más sencillo inicializo bueno la variable que ya había creado anteriormente la inicializo como piecharmodel que es una librería propia del primefaces luego recorro la lista de empleado que ya la había obtenido anteriormente y bueno le paso como parámetros el nombre ya que la torta perdón la gráfica de torta me pide dos atributos el eje x que viene a ser por decirlo así yo estoy dando acá nombre y esta libre empleado entonces a esta gráfica la recorro no hago for llenando todo de registro llenando de registro cada uno de estos lo recorro y lo pongo en lo pongo en mi arreglo lista perdón la lista la pongo en la torta cada uno de los registros luego le doy un titulo salaris torta le doy una posición le digo que se ponga el este le lleno bueno el color de los del paio de la torta y le digo que los data labels sean mostrados le doy un diámetro de 150 luego para lo que es el bar chart model o gráfico de barras hago algo parecido pero acá uso ya un for ya no un for each como había usado aquí ya que voy a necesitar indexarlos para poder darle algunos atributos lo que hago entonces es inicializar un nuevo bar chart recorro recorro la lista la lista que ya había creado anteriormente que es de empleados que ya había obtenido si entonces creo una serie parece como ver que era una serie si le doy un nombre que va a ser justamente el nombre del primer registro no en este caso para un primer recorrido primer registro y le paso como 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 datos el nombre justamente y el salario no le doy una o esta serie que creado al modelo y así sucesivamente hasta que se complete la la lista de la cantidad de la lista de empleados que he obtenido luego de ello en salarios barra le pongo un título salarios barra le digo que se ponga el noreste le digo que aleje las así se les diga no se llame el nombre y aleje las ordenadas salario un mínimo de 0 y máximo de 3500 que es el salario y bueno acá hago los métodos SetDogether que me permiten interactuar con con la vista no comprar faces entonces aquí está básicamente la parte de la presentación creo un botón graficar que va a presionarse me va a llamar al método graficar entonces creo una tabla donde voy a mostrar cada uno de los registros donde el valor lo voy a tener desde justamente la lista que había llamado luego bueno voy a llamarle a cada uno de esa lista como un alias un registro le doy el tamaño el nombre el nombre de la cabecera le voy a llamar nombre es decir esto nombre y el salario que son cada uno de los campos luego bueno acá son para lo que es las gráficas que interactúan con esto cuando presionan el botón le digo que se actualice esto si le digo que se actualice tanto el gráfico de torta pie y el de bar con un tamaño determinado para cada uno de ellos y le digo también que si en caso la torta no está creada perdón no hay objetos en la gráfica no me grafique con este atributo que es render entonces vamos a pasar a ejecutar entonces vamos a pasar a ejecutar y bien ejecuto vemos que como les había dicho ya me muestran la tabla porque yo le había dado en el constructor llamada directamente al a listar entonces el constructor lo que hace es eso lo lista de frente lo muestra le voy a graficar una vez que le voy a graficar ya me va a mostrar el gráfico de torta y el gráfico de barras bien entonces podemos ver que el empleado con mayor salario es Janet con 3.119 si en el gráfico de torta vemos entonces Janet que representa que representa el 15% y también está casi por ahí Nancy que tiene 2.954 y en el gráfico de barras también algo similar vemos que Nancy es la que predomina más no perdón Janet no se encuentra en la posición 1 nos dice con 3.119 soles bueno el salario si bien hasta aquí el tutorial gracias gracias